No, pero eso no tiene nada que ver con, esto es una cuestión que no, 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 yo tengo el web check-in, tenés todo hecho y ahí dice confirmado que hay una solución, el tema no es lo que hicieron antes, cuál es la respuesta que tenemos ahora, o nos pasan el pasado por la mañana y yo tengo que ir a trabajar. No, igual ningún mañana, mañana es una locura. Por eso, te están diciendo mañana... Una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. Pero, ¿por qué no se puede? Por ejemplo, ¿no hay una posibilidad de que vengan tripulantes de Buenos Aires en el próximo vuelo? Sí, sí. ¿Puede ser? O la realidad es que decir, no, no puede pasar. No, la posibilidad está, lo que pasa es que no te lo puedo decir hasta que no me informe Buenos Aires, que mandamos en el próximo vuelo a la comisaria o a una tripulación. La tripulación está acá desde anoche, la tripulación está acá y le falta un comisario. Esa es la verdad. El comisario que vino anoche, ¿dónde está? No, bueno, la tripulación...